¿Saben que con el Pastor Esteban, él fue, como bien decía nuestro hermano Raúl, fue el que me enseñó a comportar. Cuando yo llegué a la Universidad de la Vista de Plata, tuve el privilegio de hacer amigos con el Pastor Esteban y después con el tiempo llegó su esposa, ¿no? Sí, con el tiempo llegó y después llegaron los pichoncitos. Pero realmente es un hombre de Dios que ha trabajado mucho para su obra, no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo. ¿Sí? Recuerdo Panamá, Chile, Estados Unidos, España. Ha viajado bastante junto con su familia. Esta familia es muy especial cuando reciben un llamado, venden todo y se van. Ellos no tienen raíces, van, se van. Así que es una familia de Dios. Y el Pastor Esteban hoy le toca coordinar a todos los estudiantes de la Argentina. Y como somos amigos, tengo hoy el privilegio de poder presentar a Elen o a Helen. Helen. Helen, ¿sí? Él es amante de Helena de Guay, así que le puso a su hija Helen. Familia, si está con su Biblia abierta, vamos a buscar el primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 5. ¿Sí? El primer libro de Samuel. Y después tenemos a los otros. Recordando los nombres. Jeremías. Abigail. ¿Era? Todos los nombres bíblicos. ¿Sí? ¿Sí? Y Abigail. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Primer libro de Samuel. Disculpen que hablo así. Y por eso me dedica hoy nuestro amigo el Pastor Liguón. Estoy con una bronquita importante. Con una medicación fuerte que me está haciendo dormir. Si me quedo dormido en algún momento, ustedes despiéndeme. Mi esposa me dice, ¿estás con nosotros? ¿Qué? Le digo. Y por eso conozco a la gente. ¿Quiénes son bonitos? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5, dice así. Vamos a acelerar el trámite así y va. Él se queda tranquila. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había, no le había concebido tener hijos. Chicos, el tener hijos es honor de Dios. Si Dios nos manda un hijo, es porque Él no lo quiere y así lo desea. Amén. Hay veces que mucha gente me dice, pero Pastor, yo nací de la casualidad porque no conozco a mi papá. Es más, tú sí que eres mi papá. Pero, ¿saben? Dios tiene un propósito para cada uno. Si Él permitió que se genere vida, es por un milagro especial. Es que Dios tiene un propósito especial para Él. ¿Y saben? Ana estaba triste, muy triste, porque no tenía hijos. Y ahí en el capítulo 1, más adelante, dice que fue al templo, habló con Dios y le dijo, Señor, yo necesito un hijo, voy a hacer un compromiso contigo. Y el compromiso fue, te lo voy a entregar, Señor. Esto no es un bautismo de chicos. La dedicación de chicos significa, o de niños, Señor, necesito que Tú me ayudes con esta crianza. Quiero dejarlo en tus manos. Quiero caminar de la mejor manera para que él lo que siga. Papis presentes, está como yo, papis presentes. Entonces, nosotros hacemos el surco donde nuestros hijos van a caminar detrás. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a tratar de evitar. La imagen que ellos tengan de Dios va a ser imagen que tenga nuestra. Que Dios, como es Dios, misericordioso, cariñoso, amante y justo. Y lo que le vamos a pedir a Dios en esta mañana va a ser, Señor, ayúdame a ser padre y madre según tu camino. Amén. Según tu palabra. Y voy a terminar con Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice? De memoria. Al bendita, por favor, no me busquen en la misma. De memoria. ¿Qué dice en Proverbios 22, 6? Amén, amén, amén. Estábamos quedando mal. Dice, que se intruye al niño en su camino y aun cuando él fuera viejo, no se apartará de él. Querido Esteban y querida Rebeca, lo que ustedes saben con sus hijos, que sea todo para la gloria de Dios. Amén. Lo vamos a dejar hoy a él en las manos de nuestro Creador. Lo que estamos aquí, capaz que nos ponemos un poquito más, ahora sí salen con los otros, ¿sí? Nos vamos a rodillar, voy a ver si él permite que yo la agarre, si no permite me la agarre igual. Vamos a rodillar, ¿sí? Muy bien. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, tengo en mis brazos, Señor, aquí, al fruto tuyo, Señor, porque dar vida corresponde solamente al cielo. Padre Santo, queremos pedirte una bendición muy, pero muy especial, por esta pequeñita, hermosa tuya, Señor. Y te queremos dejarla en tus manos para que tú la cuides, la bendigas, la prosperes el resto de su vida. Señor, que sea tan profundo lo que viva en el hogar, tu palabra, sea tan profundo, Señor, que ella quiera seguir ese camino. Bendice al pastor Esteban, a su esposa de Beca, a sus hermanitos, Señor, para que todos colaboren, para que él sea una gran sierva tuya. Señor, dejamos esta hermosa, linda y sentida familia en tus manos, la dedicamos a ti, Señor, mientras ellos vivan, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Él se quedó, se quedó con el tío, ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a dar una sierva mano, que la dejó con el tío, pero no quiere venir ahora, ¿sí? No, 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 no. Ahora yo primero pedir a la señora de Registro Civilista y Pase, ¿sí? Este, es mi esposa. Y entonces ahí le voy a pedir al pastor Limón que firme, que este es el certificado, no es la más cerca de la GAR, tenemos que mandar el gafo a propósito, ¿sí? Este es un compromiso que nosotros tomamos como papi, si puede, la mano también firmar ahí. Muy bien, donde dice madre, el eso, ¿sí? Bien, lo hace a firmar el pastor también. Bien, bueno, ahora, la derecha, por favor, seguí a la derecha. Fíjense, seguramente han visto esto alguna vez. Mi esposa trabajó en el Registro Civil, por eso lo hacen también. ¿Sí? Ah, pero... ¿Sí? Y ahora... Ahí está, ¿sí? El de la cámara... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, cortá la afirmación, no. Yo levanto y ustedes dicen... Ah, ¿está vos? Ah, a ver, con amor y con la iglesia, ¿sí? Después se ven y nosotros le ponemos el piecito porque cuando ella crezca, familia, de un vuelo, cuando ella crezca y abra su Biblia y el papá y la mamá le den la Biblia y ella sepa de él, le va a decir, papi, mami, quería que tú camines siempre bajo la palabra de Dios. Así que esto va a quedar de recuerdo... ¿Sí? Vení, papi, vení, córdita. Ahí está, con la papá. Familia, Dios les bendiga. Esto va a quedar para ustedes. ¿Sí? Muy gratos, recuerdo, estoy con esta guina familia y que hace un tiempo me dijeron si les podíamos presentar la mía y no hay nada más que uno, pues debe ser.